Otras informaciones, una con ocho. Les contábamos, esta jornada, implicados en el llamado caso fraude al FUT, reconocieron su responsabilidad durante la audiencia de preparación del juicio oral y finalmente aceptaron un juicio abreviado. Vamos a conocer detalles. El contacto está ahora con el periodista Felipe Leiva, que está ahí en la unidad móvil. ¿Cómo te va, Felipe? Buenas tardes. Hola, Verónica Schmidt. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. No estaríamos hablando ni del caso Penta, ni tampoco del arista SQM del caso Penta, que tiene involucrados a varios personales del mundo político, sino fuera por el fraude al FUT, este caso que, a nivel de la opinión pública, quizás ha estado un poco dejado de lado, pero obviamente para la Fiscalía es bastante importante, sobre todo porque este es el origen que deriva en estas aristas que indaga la Fiscalía Metropolitana Oriente, también ahora la Fiscalía Centro-Norte, respecto a diversos hechos, sobre todo con emisiones de boletas que pueden ser eventualmente ideológicamente falsas. Y es por eso que hoy día el caso fraude al FUT tiene una etapa no menor, que es la preparación para el juicio oral, pero la Fiscalía decidió ir a juicio abreviado con tres contadores, en este caso que quedan en libertad, fueron condenados por soborno y fraude tributario, aceptando los ilícitos que se habrían cometido en el interior, obviamente, del Servicio de Impuestos Internos, con la complicidad de contadores que ayudaban para que se generaran estas pérdidas al Estado. Eso es básicamente lo que estaba indagando en caso del fraude al FUT, de la Fiscalía Metropolitana Oriente, y fue el propio fiscal Carlos Cajardo quien llegó junto a su equipo de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Oriente hasta el Centro de Justicia para llevar a cabo esta audiencia de preparación de juicio oral. Como yo te decía, se llega a una especie de acuerdo, una salida alternativa con tres contadores condenados, eso sí, y eso hay que dejarlo bien claro, por fraude tributario y también por soborno. Algo que obviamente también tiene que estar vinculado con grandes multas que deberán pagar estas personas involucradas en esta investigación y que eso se va a saber el día 27 de febrero a las 2 de la tarde. Verónica, te invito de inmediato a revisar las declaraciones del fiscal Carlos Cajardo respecto a esta primera audiencia de preparación de juicio oral que tiene ya a tres condenados y que se suman a Orlando Carvajal, que había sido el primer condenado en este caso el fraude al FUT. Escuchemos. Un buen inicio por cuanto da cuenta que efectivamente acá hay una comisión de delitos que son graves. Los cuatro imputados que han sido condenados son imputados que tienen menores responsabilidades en esta causa, no son los cerebros de la operación ni son tampoco las personas que mayores beneficios obtuvieron por estos hechos. No es casualidad que todos los que hayan sido condenados el día de hoy estén siendo representados por la Defensoría Penal Pública, es decir, son personas que obtuvieron ingresos muy menguados en comparación a los cabecillas de esta organización. Y por lo tanto, sí nos parece que las condenas que se han decretado por parte del tribunal, los años que se han impuesto de condena y las multas, son un buen inicio para lo que viene. Se trata, Verónica, de Francisco Silic, Horacio Michael y Hernán Díaz, las personas, los contadores en este caso que fueron condenados por fraude tributario y también por soborno y que con esta salida alternativa ahora empiezan a cumplir esta condena, pero en libertad. Y a la espera de lo que yo te he mencionado, que el día 27 de febrero de la lectura de sentencia se va a conocer el tema de los montos a pagar en cuanto a multas, en este caso de los tres contadores involucrados en este caso el fraude al FUD. Los abogados de estas personas dicen que por distintas circunstancias apelarán a que se pague menos de lo estipulado y obviamente rebajar esa multa. Pero también quedan otros abogados, y me refiero a los que deberán seguir con la preparación de juicio oral. Hablamos de cuatro personas, digo en este caso, que van a correr de forma paralela a estos tres juicios abreviados. Es decir, ellos van a ir a juicio oral y van a obviamente someterse a esta instancia jurídica para, en ese caso, y obviamente la defensa de los abogados, dicen que van a poder demostrar la inocencia de sus defendidos. Escuchemos parte de los abogados. Uno que obviamente tiene esta salida alternativa con uno de sus defendidos y otro que ya esta semana se prepara para la audiencia de preparación de juicio oral que se va a llevar en el octavo juzgado de garantía de Santiago. Escuchemos. Creemos que la acusación hecha por el Ministerio Público adolece de una cantidad impresentable de errores, inconsistencia, y tenemos confianza de que la magistratura, conociendo los antecedentes que se van a exponer en la audiencia de mañana, va a dejar sin efecto una cantidad de dichos e imputaciones que se le han hecho a mi cliente en forma absolutamente infundada, incoherente y sin sustento alguno. Los hechos son absolutamente, como los presentes del Ministerio Público, no tienen sustento en los hechos algunos. No solamente es un tema probatorio, es un tema de facto, de hecho, que las operaciones que se le están imputando han sido realizadas por muchas otras personas desde hace mucho tiempo, cosa que no se ha investigado, lo cual, en definitiva, derriba este mito que se ha creado respecto de mi cliente, que era un simple fiscalizador y se le ha utilizado como escudo para no investigar otros hechos que le corresponderían a los hechos del Ministerio Público. Ellos, claramente, sin perjuicio de haber reconocido los antecedentes de la investigación para someterse al procedimiento abreviado, distan años luz en cuanto a intervención y participación de los co-imputados en esta misma causa y de otras personas que han sido o que van a ser formalizadas y que actualmente están siendo investigadas. Todos, es decir, el señor Michael y el señor Sivitz, son personas de clase media esforzada, trabajadores y que eventualmente, en determinado momento, se vieron involucrados en determinadas actividades que, repito, distan diametral y espacialmente de los otros co-imputados y de aquellos que actualmente están siendo investigados. Eso, Verónica, en cuanto al fraude al FUT, que, como yo te mencionaba, se alcanza la fecha de la lectura de sentencia que va a ser el día 27 de febrero a las 2 de la tarde para conocer, finalmente, en el caso de las tres personas que, con salida alternativa, ya están en libertad y van a salir algunos en libertad durante esta tarde, van a conocer las multas a pagar por parte de ellos respecto a los cargos que se le han imputado y, obviamente, la condena que surge por parte del tribunal respecto a estas tres personas que son contadores involucrados en el caso fraude al FUT. Pero el fiscal Gajardo también se refirió a esta polémica que hubo con la separación de la lista Soquimich del caso Penta y que va a estar en manos del fiscal metropolitano Centro Norte, Andrés Montes. Todo esto, obviamente, porque se especuló de que se le estaba quitando el piso, el respaldo a la investigación que llevaba el fiscal Carlos Gajardo. Él lo desmintió, dice que acá no se le ha quitado el piso a la investigación y que se le va a dar a conocer esta investigación, sea quien sea, nombre de cualquier persona que esté involucrada se va a investigar. Todo esto, Verónica, por esta información que se conoció durante esta jornada por cerca de 240 boletas que fueron emitidas el año 2010 por el CQM, por distintas personas vinculadas al mundo político de varios partidos, como el Partido Socialista, la Democracia Cristiana, la UDI, algunos personeros también de Renovación Nacional, asesores que han trabajado en campañas presidenciales y que también, obviamente, son parte de la indagatoria que está realizando el Ministerio Público. El fiscal Gajardo se refirió a esta polémica y también se refirió a estos nuevos antecedentes que investiga la Fiscalía. Escuchemos. Ningún antecedente de que se le haya quitado el piso de la investigación, de que se haya dado un golpe blanco y, por lo tanto, la investigación se va a continuar desarrollando buscando aclarar hasta las últimas consecuencias cada uno de los hechos que se están investigando. Es todo lo que puedo decir respecto a esa investigación y creo que la declaración que dimos la semana pasada fue suficientemente clara en ese sentido. Bueno, Verónica, el día 27, entonces, el caso Fraud del FUT. Se le conocerá la lectura de sentencia y el Ministerio Público, en específico el fiscal Gajardo, junto a su equipo y la Fiscalía Metropolitana Oriente, seguirán trabajando de cara a esta fecha tan especial respecto al caso Penta, que es la formalización de 10 personas, entre ellos los máximos controladores de holding Penta. Hablamos de Carlos Eugenio Lavín, Carlos Alberto Odela, no, también altos ejecutivos de esa empresa, gente vinculada al mundo político, como es el caso del ex subsecretario Pablo Wagner y también gerentes que han participado y que han dado detalle en sus declaraciones respecto a cómo se operaba en cuanto a financiar a políticos también y también la emisión de boletas ideológicamente falsas. Eso, obviamente, es parte de lo que está realizando durante las tardes porque va a seguir el fiscal Gajardo asistiendo a esta preparación de juicio oral por Fraud del FUT, pero por las tardes va a ir preparando ya los últimos detalles y las próximas, obviamente, horas va a seguir preparando este tipo de antecedentes que se va a presentar en la formalización de estas 10 personas en el caso Penta, que va a ser el 4 de marzo durante la mañana. Se espera que sea una formalización bastante extensa por la cantidad de antecedentes y también por la cantidad de personas. Una imagen no menor que va a ser ver, por ejemplo, los máximos controladores de holding con su ex hombre de confianza, Hugo Bravo, Iván Álvarez, por parte del Servicio de Impuestos Internos con también funcionarios que están investigados en esta causa. A veros.